El primero lo bailamos El primero lo bailamos El primero lo bailamos 3, 2, 1, tiempo El primero lo bailamos El primero lo bailamos El primero lo bailamos A quien le quedan mejor los papos na' Última No sabes que me raya Hablas del ajedrez, no soy el rey Pero al fin, al fin, al final te gané la batalla Mira, sigo rapeando, hermano Y tú eres junto, Jaco, hermano Y de esta torre a ti nadie fue este salvo Tú quieres rapear, hermano Pero eres un cagón Rapeando, hermano Sabes que mato, hasta es un plon Quieres ser rapero De verdad destacar, my bro Y nada más que eres en el ajedrez Un simple peón ¡Tiempo! Vamos por otra ronda, manito Vamos Vamos, DJ, suelto 3, 2, 1, tiempo Voy a definir los contrastes Eres demasiado chiquillo Pero aún así tienes demasiado gas Para tomar este desastre en el brazo Sabes que te mato a plazo Eres un soyaco, hermano Y encima ahora la cagaste La cagé, hermano Pero sabes que soy bueno Soy el peón, hermano Puso el que defiende el pueblo Te jodos que yo ven aquí Que no puedes, sincero Tengo el corticel Y mazo, mi hermano Hasta el cercero No, hermano Sabes que no puedes Aquí en la carima Eres el peón El que ve a pasar Y le sonrí a la piba Pero la piba lo insulta a él Y sabes, hermano Que te la escribe Guarda ya ese papel Si me la escribo a mi hermano Te mando a Paraguay No puedes con un trío, hermano Sabes que es sensato Decime y se hay hermano Con combo y ato Te mando a la mierda, hermano Porque tienes cara de payaso Tengo cara de payaso Ya los combo Yo ya yato Yo resucito Le da cenizas Me llaman el Kratos Mira como te doy una paliza A ti soy algo Si cojo el beat Pues siempre aquí Te mato A ti me matas, hermano Pero yo soy certero No sabes fluir Mierda, cabrón Si no lo hago primero Mejor de aquí, hermano Sabes que eres simpla Eres un simplo De aquí pues Eva Eva Pero sabes que no puedes Con mi prima, hermano Sabes que yo te pongo a rapear Y tú al lado tan solo me das pena Mira como ya hago Salma, hermano Que no puedes rapear Sabes que te voy a follar Y esto es un dilema El dilema condena No puedes con este estilo Que acelera tu vida Hacelo como yo Pero caben al prima, hermano Que ni se detena tu vida Hacelo como yo, hermano Pero sabes el cántico En sirena Te manda a la mierda El compas fue fue buena ¡Tiempo! Jurado Dos a de tres Jurado a la de dos Me lo suelto Replicas, señores ¿Cómo es la réplica? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado público, hermano! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado público, hermano! ¡Cuidado público, hermano! Yo, hermano Ya me por ahora mismo Te voy a matar Ayuda Necesitas tú Que eres un excluido social Mira, te voy a matar, hermano Te voy a palizar No vas a poder aguantar Las rimas Por ahora mismo Se te van a caer encima, man Se te cae encima Mira, hermano Prealomena Mira el flow, hermano Encima Claro que es normal Sacaste la réplica Subnormal Te mando a la mierda, hermano Ahora sí que no vas a parar Pero a ver No hace falta gritar ¿Por qué gritas tanto? No, tengo que gritar Gritas demasiado, hermano En mi oído Y sufriendo un espanto Quieres recalcar Sobre los demás, hermano Y no por gritar Las cosas más altas Se entienden tanto Es verdad, hermano Así que tenme razón No puedes son Explode un viento Aquí y un puto ciclón Tú eres más, hermano Sabes, yo el dios De la devastación Te mando a la mierda, cabrón Eres un peón Soy un peón Otra vez Que eres un cansino, hermano Pero aún así Todo el mundo sabe Que te he ganado Tan réplica El jurado Porque dicen Espibito Vamos a echarle una mano Que ya está un poco acabado Está bien, hermano Me ganaste, capullo Pero espero que después No hagas una mierda de cirulo Porque tú sabré perdidos Pa' la mierda Espero que tengas en cuenta Que soy mejor que tú El otro día vino a capela Yo no voy a ser un cirulo, hermano Pero en verdad Te vas a tragar ahora Mi ciruela Esto es La de verdad de escuela Y tú necesitas demasiado tiempo Para llegar a mi suela Última A tu suela Tú fuiste a ver a capela Estás aquí al tanto Te duele, hermano Sabes, el espanto Tú fuiste a ver a capela Con la mano alzada y tanto Yo estaba en mi casa, hermano La noche rapeando Tiempo Alto rapero El colega Muy hardcore A capela Se fue Jurado Tres, dos, uno Pasa el colega Bravo, Rico Kéz, dos, uno Gracias.